El gran día del fútbol español, final de la Champions League, Real Madrid-Valencia. Desde París, todo un día para la historia de nuestro fútbol. 24 de mayo de 2000. Señoras y señores, desde París, desde el Estadio de Francia, en Saint-Denis, bienvenidos a la sintonía del mejor fútbol, al fútbol rey de Europa, al fútbol que ha convertido esto en una fiesta. El fútbol español ha conquistado el Everest y sin oxígeno. Real Madrid y Valencia van a ser reyes de Europa dentro tan solo de una hora, porque ha comenzado la cuenta atrás de la final de la Copa de Europa. Todo preparado en el Estadio de Saint-Denis. La fiesta del fútbol, la fiesta de Saint-Denis, evidentemente, la fiesta de los madridistas y de los valencianistas. A la izquierda, la primera imagen, la primera fotografía, el color blanco y el morado predominan. En este Estadio de Saint-Denis representan los colores de un equipo. Ha ganado siete Copas de Europa, la última, un 20 de mayo del 98, con gol de Millatovi, hoy dos años y cuatro días después quieren conquistar su octava Copa. Manolo Lama, empiezan a cantar las alineaciones, han empezado por la del Real Madrid. Recordemos, en el Real Madrid bajo los palos Sikker Casillas, jugará como libre Iván Elguera. Dos marcadores, Iván Campo y Aitor Caranca. Banda derecha para Michel Saldano, banda izquierda para Roberto Carlos. Fernando Redondo, será el manija del equipo. Interiores, McManaman en derecha, Raúl en izquierda y arriba en la punta, Fernando Moriente y Nicolás Anelka. Están cantando la alineación del Valencia, Pedro. Están cantando Cañizares en la portería, Anglomar lateral derecho, Gerardo lateral izquierdo, Minoslav Kjukic y también Mauricio Peregrino en el centro de la defensa. Centro del campo, un doble pivote por el centro, Gerard López y Farinós. A la derecha, Caizca Mendieta. A la izquierda, Cristian Elquili González, que va a jugar mermado con la rodilla hinchada, pero va a jugar el argentino. Y arriba, Miguel Ángel Angulo y Claudio Javier Elpío Colópez. Fíjense cómo canta... Es que hay que callarse. Cómo canta Sandenís, cómo canta España. Atención, salen ya, salen ya, salen ya. Ya está el Madrid, ya está el Valencia. Abrazados los madridistas a niños vestidos del Valencia. Abrazados los valencianistas a niños vestidos del Real Madrid. Es la fiesta del fútbol. Redondo capitán, Mendieta capitán. Fotos, miles de flashes en la tarde noche parisina. Va a pitar, va a sacar el Valencia, va a comenzar la final de la Copa Europa. Comienza la final de París. Ha comenzado la final de la Copa Europa. Ahí está Farinor, mete la bola, toca la cabeza a Roberto Carlos. El balón que queda muerto. Magman la quería bajar. Pelota volcada a la banda brecha, va el Real Madrid. Michel Salgado va a coger el balón en el lateral. Deja que la pelota ruede, se vaya fuera. Balón favorable al conjunto madridista. Arriba, presiona el Valencia. Primer balón que va a intentar jugar el Madrid. Presión del equipo, Che. Michel rifará la pelota, busca a Anelka. Toca llenarlo hacia atrás. Puede robar Raúl. Pelegrino que se queda con el balón. Y ya lo juega abriéndolo. Manda a la derecha para ellos. Elina Anglomá. Atraviesa la divisoria. Tiene campo por delante Anglomá. Puede llegar a la frontal. Quiere achudar Anglomá. Toca en Cananca. Balón muerto. Le pega Angulo. El balón que se va por línea de fondo. Corner. Ataque al Madrid. Lo va a hacer el Real Madrid. Pelota que va a jugar Michel Salgado prácticamente en la prolongación del área grande. Del área de Santiago Cañizares. Ahí está Salgado. Se la pide Magman. Ojo, pura línea de fondo. Magman la puede poner. Tocó Gerardo. Para el Madrid. Corner. Para el conjunto madridista. El corner que lo va a sacar el Real Madrid. Vamos a ver quién sube. Vemos al Moro. Vemos a Nelka. Raúl se va a la línea de gol. Y evidentemente Iván Campos. Iván Elguera. Será precisamente el inglés. El hombre encargado de golpear. Ahí estamos. Manaman se pone recto. Horizontal a la pelota. Le manda la mano izquierda. La cuelga con pierna derecha. Balón en área pequeña. Tocó Yuki. Pelota al punto de penalti. ¿Quién la saca? Doy un premio. Ojo que la quiere pegar. Moriente. Pedía en penalti. El Moro chuta. Pide en penalti. La pega a Peregrino en la mano. Ojo que pide en penalti. Que el árbitro lo ha concedido. La primera. Le pega a Peregrino en la mano. Y otra vez creo que le pega por segunda. Y a mí ya me ha dado la sensación de que el Madrid se ha quitado un poco el agobio y el acoso que tenía del Valencia. Cuidado al corner. Lo volvió a sacar Roberto Carlos Cañizares sin problema. Atrapó para el Valencia. Largo para el Piojo. López corre el Piojo como una exhalación. Tiene que salir Iker Casillas. De cabeza salió el portero del Real Madrid. Enviando la pelota directamente a saque lateral de banda. Es una jugada ensayada ya en la época de Claudio Ranieri. Lanzamiento largo de Santiago Cañizares. Bolea dirigida. Juega el Valencia. Francisco Javier Falinó a la izquierda sobre Miguel Ángel Angulo. Progresa tiene a la izquierda. Al Piojo López juega de primera para Farinó. Controla con la derecha. Levanta la cabeza. Juega otra vez a la izquierda para el Piojo. Está tratando de fabricar bien la jugada del Valencia. Envió tras el Piojo para Farinó. Horizontal. Al centro sobre Caica Mendieta. La pelota está arriba. La saca Caranca. Apunta por ella. Ahora Michel Salgado de cabeza. Esférico otra vez para el Valencia. Aprieta y aprieta el Valencia. Dispara Farinó. No. Hizo pases para Kiri González. Cae Kiri y no hubo nada. Cayó Kiri dentro del área del Madrid. Creo Joaquín. No hubo nada. La tocó. La tocó además Michel Salgado. Claro. Luego por detrás. Tenemos ya una primera jugada polémica. La posible mano dentro del área valencianista. Y ahora el Kiri que se queja de los tacos que alguien le ha plantado. No me he fijado quién. Elguera. 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 A ver y ahí tenéis repetición de la posible mano. Tiro de Morientes. Nada. Le dan el cuerpo a Pellegrino. Ahora después viene bajo los palos. Otro tiro de Morientes y le dan el hombro. No es peralte. Era jugada absolutamente legal. Legal. Sí. Algo que contar Jorge. Primeros minutos. No. Sencillamente que el equipo tiene un ritmo alto. Los dos equipos tienen un ritmo alto. No hay prácticamente tiempos muertos. Pero se nota aún el nerviosismo en las continuas imprecisiones que se cometen. En el medio del campo pues todos tienen una relativa tranquilidad para jugar. Hay espacio suficiente. Lo que pasa es que nadie lo intenta porque han abusado hasta ahora o del traslado. Todo el mundo conduce mucho en el Real Madrid o del pelotazo. Todo el mundo se mueve con envíos muy largos en el Valencia. Vamos a llegar al minuto 8. 0-0. La final de París. Real Madrid-Valencia-Laser. Balón para el Real Madrid. McMahon abriendo en banda derecha. Lo hace para Michel Salgado. Controla sin problemas. Entrega para Raúl que se ha tirado atrás. El balón que lo tiene Anelka. Se escucha más a la ofición del Madrid ahora que a la ofición del Valencia. Elguera jugando en horizontal. Pelota para Caranca. Caranca para Elguera y respeto a los dos equipos. Ahora el Valencia no presiona tan arriba. Aitor Caranca aguantando y metiendo entre líneas. Bolas para el Moro de espaldas. Controla. Ve cómo se ve el marca. Roberto Carlos. Pero finalmente no recuperó. Sí que lo hizo Redondo. Que ya entregó para McMahon. McMahon mantiene el balón controlado. Volvió a jugar. Y toca para Michel. Ahí está Michel Salgado. Tiene el espacio. Deja para Raúl González. Levanta la pelota Raúl González. Juega para Caranca. Toca ahora mucho más el Madrid. Pierde Caranca. Recupera a Angloma. Recupera para el Valencia. Angloma juega sobre el capitán Gajka Mendieta. Que lanza a largo. Recurriendo otra vez al pase largo sobre Piojo López. Pero ahí tuvo ventaja Alguera. Esférico y cuero para el Real Madrid. Ahí está Redondo. El capitán envía a la derecha sobre Raúl. Que ha venido abajo. Recupera el esférico. Juega sobre McMahon. McMahon a la progresa. Puede jugar a la derecha. Lo hace sobre Anelka. Anelka controla. Puede jugar más a la derecha sobre Michel Salgado. Tiene encima de él al Kili González. Que parece que está fuerte. Y le responde la rodilla. Entró Gerard. A cortar la cuadra de ataque del Real Madrid. Balón fuera de banda para el equipo de Vicente del Bosque. Buscamos los primeros 15 minutos. El balón que lo vuelve a jugar el Madrid. Línea de tres cuartos. Mazman me arranca. Ojo que se va a la frontal. Quiere meter para Anelka. Ojo Anelka. Rapidísimo. Pelegrino metió la pierna. Corner a favor del Real Madrid. Está apareciendo la figura de McMahon. McMahon se ha asociado ya de vez en cuando con Redondo. Y está empezando a poner algún que otro baloncito con peligro. Este con bastante peligro. A mí me parece que el que está apareciendo con mucha inteligencia es Raúl. Que se descuelga desde allá arriba. Para resolver a un toque, a dos toques. Pero es el que le está dando más dinámica y más inteligencia. A la llegada del Real Madrid. Abusa el Valencia del pelotazo. Y le regala la pelota al Madrid. Sacará McMahon en el córner. Lo hace con la pierna derecha. Balón abajo. Que mal. El Kili despeja. Mendieta complica. El balón que sale rechazado y dividido. Saltó Kili. Pugna a McMahon. McMahon protege. McMahon se va por banda. Ojo. Primer roce entre McMahon y Kili González. Anda que se va a cortar el Kili. Lo cual que McMahon siendo inglés se va rápido. Lo tienen todo bueno. Uno inglés y otro argentino se amarán. El balón que lo tiene Michel Salgado. Volvió a jugar para McMahon. McMahon entrega para Michel. Levanta la cabeza a Michel. Vuelve a jugar atrás para McMahon. Este en el pico del área. Combina con Anelka. Anelka devuelve a McMahon. Lo de Chutar ya es una historia para él. Recuperó Roberto Carlos que bien la puso. Dentro del área Raúl centra. Anelka remata. Cañizares corre. Qué manopla. Qué manopla metió ahí Santiago Cañizares. A la parte derecha. En el remate de Nicolás Anelka. Manopla del portero internacional del Valencia. Balón a córner. Los reflejos a prueba para el guardameta valencianista. 16 minutos ya ha llegado la primera gran ocasión de gol. Porque ha sido una gran parada. Y Anelka que marcó el otro día. Su primer gol de cabeza casi marca el segundo. No, acá hay más Roberto Carlos. Raúl quería dejar pasar la pelota. Vuelve a marcharse por línea de fondo. Nuevo córnero. Ya van cinco del Madrid. Cinco a favor del Madrid. Es que en los últimos tres o cuatro minutos... Cuidado, cuidado Roberto Carlos. Elguera la buscaba. Balón que va a la frontal. Gil y González monta el contraataque del Valencia. Ojo que se la lleva Angulo. Ojo a la contra del Valencia. Tres para uno. Ahí está Angulo. Qué bien la pega abajo por el Piojo. El Piojo la quería poner a Mendieta. Llega la Mendieta. Chuta a Mendieta. Casi ya paró. Bueno, bueno. Se ha roto el partido, señores. Ya estamos en lo mejor. Láser en París. Real Madrid cero, Valencia cero. Gran ocasión del Valencia. Y gran contragolpe del Madrid ahora. Ojo a Raúl dentro del área. Raúl abre para Roberto Carlos. Apura centro. Roberto Carlos. Saca providencialmente. Casi, casi en área pequeña Pelegrino. Y el balón que vuelve a los dominios del equipo valencianista. Que siga, que siga, que siga esto así. Que no se pare. Que no se pare. Mendieta tira la pelota. Levanta la cabeza a Mendieta. Quiere romper el desmarque para Angulo. Elguera rápido falta. Clara, yo creo. De Angulo sobre la Mendieta. No llega, no llega. Me gustaría decir que Piojo López ha dado el pase del partido. O sea, eso que le ha puesto a Mendieta. Porque lo ha tocado un pelín con la pierna del defensor del Madrid. Pero de primera se lo había plantado solo. Muy bueno el pase también de Angulo al Piojo López. Que lo habilitó perfectamente. Bueno, vamos a decir que en los primeros 10 minutos. Los dos equipos se entretuvieron en desatar el sistema nervioso. Luego el Real Madrid se hizo con el mando. Como si hubiera sido el primero de los dos equipos. Que se encontró con la pelota y que se encontró con el partido. Lo que pasa es que esa respuesta tremenda al contragolpe del Valencia, que es la suerte que mejor maneja, pues seguramente va a calmar un poco al Real Madrid. Pero el partido ya se hizo a la española. El partido ya se hizo abierto, ya se hizo entretenido. El medio del campo ya se agujereó y a partir de ahora ya puede pasar cualquier cosa. Y probablemente los dos equipos estén cómodos. Juego pausado, ritmo lento de partido. Le viene bien al Madrid. Espacio para contragolpe, le viene bien al Valencia. El córner a favor del Valencia. Ojo que el córner se sacará a la derecha del equipo. Valencianista lo hizo en corto. Mendieta pone la pelota para el piojo. Pico Belaria, ojo al piojo que puede chutar. Chuta al piojo, fuera. ¡Uy, qué bien! Pero vamos a ver. ¡Cómo le pegó el piojo! Buscando el palo izquierdo de Iker Casillas. Los que mejor vieron la jugada fueron los jugadores del Real Madrid, que estaban, eso sí, muy atentos para ver cómo tiraban. La vieron. Sobre todo lo que va a tocarlo, porque más mal a mal le está diciendo, pero por qué no sale. Claro, hubiera estado mucho mejor que en lugar de mirarlo, se hubieran acercado más al piojo para verlo de más cerca. Y de paso, pues trataban de obstruir ese tiro. Bueno, primeros sustos, perdonad, en banquillos. Gallego del Bosque, ¿qué? En banquillos pasamos de susto a que se levanten expectantes por lo que hace el Real Madrid. Porque tras la contra del Valencia, llegó la del Real Madrid y todo el banquillo vivió ese último pase de Roberto Carlos, que sacó Pelegrino. ¡Qué tensión está pasando Vicente del Bosque! Balón para el Madrid. Ahora también veremos cómo está Héctor Cooper, la bola que la tiene. Y que la juega Raúl, ojo a Raúl, abre bien para Anelka. ¡Qué buen recorte va Anelka! Se coloca Maga, pisa Aria, ¡hay peligro! ¡Chuta Anelka! ¡Paro Cañizares! La tenía que haber puesto atrás, ahí a Morientes. Quizá Morientes hubiera sido una ocasión mucho más clara de gol. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es un partido español, como decía Jorge. Porque hay ocasiones, como se viven las ocasiones, en el banquillo del Valencia, José Manuel. Ha sido, Paco, verdaderamente divertido escuchar cómo ha sido la reacción en el fondo valencianista a esa ocasión del piojo. Porque un defecto óptico hizo que miles de aficionados valencianistas cantaran el gol que no entró. Balón que vuelve a jugar el Madrid, que tiene ya el timón y el mando del partido. McManaman toca atrás. Lo hace para Iván Campo, la bola que la controla Iván Campo. De primera jugando para Michel Salgado, campo valencianista. Michel Salgado con el esférico, deja el cuero para McManaman. Que bien tocó McManaman a Michel. Michel progresa. Se apoya a Anelka, no llega Anelka. Toca Yuki. Sala la contra el Valencia, ahí está. Farinor jugando con Miguel Ángel Angulo. Aguanta Angulo, vuelve a tocar para Farinor de cara. Farinor se abre perfectamente para Anglomá. Anglomá tiene carretera, tiene espacio. Quiere meter al desmarque del Piojo. El Piojo cara a cara con Caranca. Ahí está el Piojo, la quiere poner al punto para el Tillerer. Sacó Iván Campo. Ha tardado en bajar mucho Michel. Iván Campo tenía dos. Gerard que venía y el de la banda izquierda. ¡Ojo al Valencia! ¡Ojo! Mendieta mete para el Piojo. Sale Casillas rápido. ¡Corner! Impresionante Casillas. Era dificilísimo adivinar ese balón. Pero salió con la decisión y con la potencia que lo caracteriza. Y resolvió una jugada que podía haberse transformado de peligro. 20 minutos de partido. Empate a cero, se lo está contando en directo a su casa, a su emisora. La cadena a ser el balón que lo jugará nuevamente el Piojo López. Pero ahí está el argentino que puede proclamarse campeón de Europa y marcharse del Valencia. Golpea con la pierna izquierda. Lo hace de rosca. Arriba Iván Campo y Gerard yo creo que hubo falta. Se marcó de Gerard. La pitó, la pitó. La pitó, la pitó. Ahora fue el jugador valencianista al piche sacado. Otro que empieza a aparecer es Gerard que en los primeros minutos Quique no estaba suelto. Me parece una muy buena idea lo que ha hecho en la anterior jugada Piojo López. Es decir, tanto si Piojo López como Angulo son capaces al estar emparejados con dos centrales de caer a una u otra banda. Seguramente abrirán la defensa y dejarán una segunda opción para que entre un hombre como Gerard al centro. Ahora está a punto de llegar por muy poquito. No lo ha hecho. Línea de tres del Real Madrid. Toca un central. Toca Iván Campo. Juega para un libre. Elguera. Este vuelca para otro central. Caranca. Ahí están jugando los tres hombres del fondo. Los tres de la cueva. Elguera, Campo y Caranca. Es elguera el que domina la pelota. El que sirvió el balón para McManaman. McManaman aguantando. El balón que quiere meter en profundidad para Michel Salgado. Asopa a Michel Salgado. Quiere apurar la línea de fondo. Recorta hacia adentro. Vuelve a dejar para el inglés. El inglés quería jugar para Anelka. Anelka hizo un mal control de balón. Pero finalmente obtuvo la pelota para Fernando Redondo. Que abre en banda izquierda para Roberto Carlos. Esfrico controlado. Quiere arrancarse. Quiere marchar de Mendieta. Mendieta que le protege. Pisa bien la pelota. Roberto Carlos. Centro con pierna derecha. Raúl con el pecho. Quería tocar. Gerardo a la media vuelta. Despeja. Es elguera el que vuelve a meter presión. El Madrid tiene el balón. El Madrid domina el partido. La bola que la tiene Roberto Carlos. Puede pegarle. Puede pegarle. Chuta a Roberto Carlos. Fuera. De la primera parte. La seré en directo 0-0. Va a sacar el Valencia. Pedro. A punto de llegar a la media hora. Pega con pierna derecha. Santiago Cañizare. Ahí recupera para el Real Madrid. Magmanaman de primera con la derecha. Se le intentaba llevar Raúl a robado para el Valencia. Gaica Mendieta. Cae Mendieta al suelo. Dice el árbitro que no hay nada. Que siga el juego. Ataca el Real Madrid. Redondo para Raúl. Raúl controla. Da media vuelta sobre sí mismo. Juega de primera sobre Roberto Carlos. Este ahora otra vez. Sobre el mediocampito del Real Madrid. Fernando Rodondo. Apertura a la derecha de Magmanaman. Recibe. Michel Salgado tiene delante. Alquili González que ha recibido ante instrucciones de Héctor Cooper. Anelka. Encima de él. Dos jugadores del Valencia. Robado para el Valencia. Gerard. Pero ha dicho el árbitro que hay falta. De Gerard. De Gerard. Héctor Cooper ha debido decir al Valencia que presione. Porque fíjate. Desde que ha recuperado la pelota del Madrid. Como han venido todos a presionar. Y a encimar a los jugadores. De todas maneras. El centro del campo del Valencia sabe cuando hay un ave extraña en ese paraíso. Y como estaba por ahí Anelka. Que han dicho a robársela seguro. Ahí estaba Roberto Carlos y Anglomá peleando esa pelota. Debería haber falta. No sé si ha pitado falta o saque de banda. Ha marcado saque de banda favorable al Real Madrid. Será Roberto Carlos. A ver si alguna soma. Porque tendrá que sacar. Y tendrá que ponerle balón aquí a Fernando Morientes. En línea de fondo. La pega Fernando Morientes. El balón que lo buscaba. Más malo. Machuto. Más malo. ¡Cañizares! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Cañizares! Estaba tapado. Y yo creo que en otra ocasión más. Los reflejos del guardameta de Valencia. Y a la manopla impresionante que metió abajo ahí. Donde duele. Donde hay cristales. El portero del Valencia. Salvo ya dos ocasiones claras del Madrid. Es noticia que le pegue a McManaman. Roberto Carlos de Rosca busca el segundo palo. Vuelve para McManaman. Controla la pelota. McManaman amaga. La quiere dejar a la frontal. Angulo saca. El pelotazo largo va para Caranca. Que hacía la cobertura. Ahí está Caranca. Buen recorte. En el círculo central. Apertura en banda derecha para Michel Salgado. En Sancha el campo con McManaman. El mejor del partido hasta ahora. Ahí está Steve McManaman. Juega en horizontal. Tal toca para Raúl. Raúl desplaza. En banda para Redondo. Redondo. Quiere asomar arriba. Ojo a Redondo. Quiere meter al desmarque. Anelka. Rápido y largo. Saque de puerta. Bueno, yo pensaba que lo del cabello de Cañizares eran mechas. Pero son canas. De los sustos que se ha llevado yo creo. Porque me hayan dos paradones que ha hecho. El de Anelka y el que acabamos de ver ahora. Este es muy difícil porque no lo ha visto. Cuando se ha querido dar cuenta ya la pelota había pasado por debajo de las piernas de varios jugadores. Y la ha sacado perfectamente. Pero Anelka que se ha apartado. Si la toca al otro lado es gol. Mucho McManaman. Viene Raúl para darle auxilio a sus compañeros. Redondo parece recibir siempre con mucha comodidad. Y encima los laterales que llegan con frecuencia. Pues así el Real Madrid ya creó dos ocasiones. Cuidado, cuidado que hay peligro. Roberto Carlos. Protegía a Yuki. Corre. Indica al colegiado. Falta de Roberto Carlos. Indica por tanto balón para el Valencia. El partido va igualado en córner. Va igualado en situaciones de peligro. Pero lo cierto es que hasta ahora Canizares metió dos manos milagrosas. Y todavía no hemos visto nada de Casillas que nos pueda... Un tirito desde fuera del área que ha tenido que lo ha pegado más. No hay manera de clasificarlo todavía. Le toca al Valencia pero pierde en el balón. Se pierde otra vez en frente de los banquillos. Pérdidas de balones. Demasiado seguidas por parte del Valencia. Lo que están asentando la confianza del centro del campo del Real Madrid. Que ya juega la pelota. Lo hace por mediación de Iván Campo. Ahí está controlando el balón Iván Campo. Gira sobre sí mismo. Grita la madridista. Que viva España, ¿eh? Miren, miren. Ya hemos ganado la final. Debeló que sí. Pero uno de los dos se tendrá que llevar las copas a sus vitrinas. El balón que lo tiene Roberto Carlos. Juego para Redondo. Taponó a Anglomá. Dice el colegiado que el saque de banda es favorable al Madrid. Favorable al Madrid. Había Ibrón Cano. Al final se lo va al Valencia. Ha cambiado, ¿eh? Sí. Es Mendieta el que ya quiere jugar en la divisoria de los dos campos. Aguanta la bola Mendieta. Sigue protegiendo. Qué buena bola le metió para el piojo. Iván Campo se tiró al suelo. Dice el colegiado que no pasa nada. Michel toca. Se quería hacer un autopase. Vaya error de Michel. Kili está bien. Aunque el Kili no recuperó en condiciones. Ya jugó el Madrid. Lo hace por mediación de Roberto Carlos. Redondo que se está tirando y mucho a la izquierda. Ahí está Redondo jugando y pisando la pelota. Aguantando el balón en el Madrid. Quería meter el largo. Redondo mal. Balón para Pelegrino. Hay un detalle también. Es que Redondo ha tocado muchísimos más balones el solo que entre Farinos y Gerard. Es decir, el Valencia no tiene ningún tipo de transición en el mediocampo. Y así es muy difícil acabar de... De todas maneras, en la zona en la que se ofrece Gerard, la parte de atrás del Valencia no quiere arriesgar el pase. Bueno, bien. Pues si no recibes en esa parte... Es que la diferencia que hay entre un equipo y otro es que precisamente yo creo que el Madrid tiene la referencia de Redondo. Aunque Manman se está ofreciendo y Raúl. Y sin embargo el Valencia no la tiene muy definida. ¿Cómo quiere tener esa referencia? No, yo creo que el Madrid quiere tener la pelota y el Valencia no quiere tener la pelota. Ahí está la diferencia fundamental. Además, a lo largo de las declaraciones, en los días previos, los jugadores del Real Madrid apuntaron ese detalle. El balón será importantísimo. Bueno, esa obsesión la han traído al partido y ahora mismo están ganando el trámite, al menos. Es un equipo dominante frente a un Valencia que llega con peligro, con algún peligro, pero que no tiene el dominio de la situación. Bueno, llevamos 34 minutos. No hay goles, pero hay ocasiones. 0-0 Real Madrid-Valencia. Si usted no lo quiere ver de los nervios y solo lo está oyendo, el Madrid está bien. Y el Valencia está bien. Pero no es el mejor Valencia. Aunque ahora lo intenta Manolo. Tratado hacerlo por mediación de Anglomar. Juan Anglomar que se va a la frontal. Salo Juan Anglomar que puede chutar. Sigue Anglomar y Bancapo metió la puntita de la pierna. Y finalmente recupera el balón para el Real Madrid. Quería pelear el Kili con Adelka. Sale jugando desde atrás, McMahonman. Pisa Betacón, lo hace bien para Raúl. Raúl esconde la pelota en el círculo central. Vuelve a volcar en mando derecha, lo hace para McMahonman. McMahonman con el esférico, trata de hacer el uno contra uno. Deja nuevamente el cuero para Raúl. Arranca desde atrás a Raúl. Busca el desmarque del Moro. Se la va a poner al Moro dentro del área. El Moro con Yuki. Ahí pugnan los dos. Deja Yuki que la pelota salía del área grande. Jugó atrás para Roberto Carlos. Aparece Pusquitas. Roberto Carlos podía pecarle con la izquierda. Todo el Valencia en su área. Peligro. Balón para Michel Salgado. Va a colgarle a la cuelga Michel Salgado. Toca Anglomar hacia atrás. Mendieta con el burlo. La baja. Y pelotazo en largo buscando al Piojo López. Ahí está el Piojo López. El recurso del Valencia. El Piojo va a buscar angulo. Aguanta el Piojo. Viene el Guera. Balón que se va a perder en saque de banda. París hoy capital del mundo. Y la SER capital del fútbol. 0-0. Últimos 10 minutos de la primera parte. Desde lejos le pegó el Kili González. Con rabia pierna izquierda. Balón a la derecha de Iker Casilla. Así como el Real Madrid llega hasta el fondo en las jugadas. Y llegó a crear dos ocasiones de peligro. Muy pero muy grandes. El Valencia encuentra facilidades de tiro. Cuando supera la línea de medios del Real Madrid. O sea, entre la línea de medios del Real Madrid y la defensa. Hay un hueco que está permitiendo el tiro de media distancia del Valencia. Que fue el modo que ha elegido hasta ahora de crear peligro. Cuidado Roberto Carlos. Se hace un autopase. Quiere progresar. Centro Roberto Carlos. Sin problemas para el guardameta. Cañizares. Balón para el portero del Valencia. Ocho minutos y medio de llegar a los 45. Reglamentario ha sacado Cañizares. Largo. Trataba de controlar el Piojo. López leférico. Le cae Miguel Ángel Angulo. Oh. Entrada de Michel Salgado por detrás. Amarilla, ¿eh? A Miguel Ángel Angulo. Cartulina amarilla. La primera. Justa para los dos. Sí, es justa, sí. Llegó tarde. Y además con las piernas por delante. Merecedora, por tanto, ve la cartulina amarilla. Michel Salgado en el 37. Con las piernas por detrás le mete un cabezazo. Pero yo no sabía cómo lo iba a hacer. A ver cómo llega. Y ha llegado con las piernas por delante. A ver, Kike quería decir algo. Lo que creo que es un error es que aprovechando que Michel Salgado y Roberto Carlos están incorporados prácticamente en medio campo. Lo que veo en el error es que Angulo y Pioja López prácticamente han vuelto a enquistarse ahí en el medio, en la posición del delantero centro. Y no cae ninguno a las bandas a recibir la pelota. Ha sacado la falta el Valencia. Farinó para Anglomanglo. Más cuelga para Miguel Ángel Angulo. De cabeza la pelota. Arriba, salta. Casillas sin problema. Estaba a su lado Mauricio Pelegrino. Balón para el portero del Real Madrid. 37 minutos, 20 segundos. Primera parte aquí en el Estadio de Francia. De momento, empate a cero. Bueno, eso es rugby. Otra amarilla. Es amarilla. La amarilla, Gerardo. Clarísima. Amarilla. Gerardo Belamarilla placó a Nicolás Anelca. Este cayó al suelo. Segunda amarilla. 30 segundos más tarde. Lo ha visto Gerardo. También sin discusión, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. Lo tiene abrazado y le derriba. Es placaje de rugby. Pues atención a la falta en el centro del campo del Valencia. La quiere Roberto Carlos, ¿eh? Sí, se acerca Roberto Carlos. La pide. Al lado de las pelotas está el capitán del Real Madrid. Redondo Roberto Carlos. Le ha ganado un metrito. Va a colocar el esférico ahora. El metro necesario no lo va a chutar seguro. No tengas duda. Ahí está Pusquita Roberto Carlos. Dice algunos sacoleros que eso puede ser gol. Vamos a ver si lo es. Bien para el Madrid, mal para el Valencia sería. Atención a Roberto Carlos. Toma carrera. Coloca la pelota con Mimo. Va a ganarle unos 5 metros. La barrera del Valencia que se va a poner prácticamente en la media luna del área grande. Santiago Cañizares que tapa palo izquierdo. Levanta su mano derecha. Le dice aquí un poquito más a la izquierda. Teme la rosca y la potencia. Y está Cañizares bajo los palos. Roberto Carlos. Toma carrera. Va a chutar Roberto Carlos. Chuta Roberto Carlos. A la barrera. Pero la cabida dentro del área. El balón para Michele. Michele para Nelka. Dentro del área Nelka. Quiere ponerla abajo. Atrás. Centro Michele. El bolo remata. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Marriottis Madrid, minuto 39 de partido, Real Madrid, uno, marcó Morientes, Valencia, cero. Y ahora quiere reaccionar el Valencia, ojo ángulo dentro del área, quiso poner atrás, hay córner, primero Jesús Gallego, banquillo del Real Madrid. Bueno, pues hasta aquí se vino un exultante, Fernando Morientes, que miraba la grada, allí tiene a su familia, allí dedicó el gol, luego el abrazo con los jugadores del banquillo. Vaya caras de felicidad en el banquillo del Real Madrid, que está siendo superior. No estaba, decían, en racha el moro, pero aparece en los momentos, buenos ojo al Valencia, que busca el empate, el piojo, Berrosca, McMahon, a Van Peina, debe ser córner, ¿eh? No, la tocó alguien del Valencia, la ha tocado Angulo, creo. Banquillo de Cooper, se hunde la afición valencianista, ¿qué pasa con ellos? José Manuel Segarra. Prácticamente no se escucha un alma en el fondo, donde están ubicados los aficionados del Valencia, que todavía no han sabido asimilar el mazazo. Tres cuartos de lo mismo ocurre en el banquillo de Cooper. Se crece ahora mismo Jesús Gallego, el medio estadio blanco. Banderas al aire, bufandas arriba, están gritando, están viendo a su equipo con la octava, aunque responden también un poquito ahora desde el sector valencianista. Ha llegado el primer gol en los últimos cinco minutos de partido, estamos ya a 1-0, ataque al Valencia. Lo hace Angulo, quería jugar la bola que va para Mendieta, hasta Mendieta que le puede pegar, chuta a Mendieta, arriba, afuera. Vamos a vivir con toda la pasión del mundo los últimos minutos de la primera parte. Pauly Rincón, ¿lo ves más cerca la octava? Sí, sí, totalmente más cerca. Además yo pienso que un factor importante está siendo que está la final, y la final el Valencia todavía lo está acusando. ¿Esto Jorge Valdano va a abrir al Valencia? No, esto va a crear un condicionante muy grande en el partido. El Valencia acaba de sufrir las consecuencias de un juego demasiado simple. Es como si hubiera vuelto Ranieri por 40 minutos al Valencia, y fruto de ese dominio, este gol del Real Madrid, en donde Moriente gritó el gol y algunas cosas más cómodas. Cuidado, cuidado, Angulo dentro del área. Angulo a la media vuelta, quería jugar, recuperó más manos, ahora hablaba Jorge Valdano al láser. No, está muy bien el Real Madrid, está bien en el medio del campo, y como todos los equipos cuando crecen, crecen alrededor del balón, se fue sintiendo más cómodo, y ahora parece estar más rápido, parece tener más reflejo, y lo hemos visto en el gol. Es una amarilla, ¿no? Perdona Jorge, creía que iba a sacarle amarilla a Farinos por el agarrón a Raúl. Quería, debía de habersela, se la ha perdonado. Quique, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo tiene que reaccionar el Valencia? ¿O esperar que llegue el descanso y firmar el 1-0 ahora mismo para empezar de nuevo? Bueno, es que el descanso está a punto de llegar, y en cualquier caso, lo que sí que hay que pensar y reflexionar sobre lo lejos que está este Valencia del Valencia de los últimos meses, es la segunda vuelta en la liga, no se parece en nada, no juega absolutamente nada el balón, no le dura nada el balón en los pies, no juega por las bandas, no contragolpea cuando tiene que contragolpear, los jugadores están menos dinámicos que otras veces, en cualquier caso, yo creo que están dependiendo excesivamente del buen manejo del balón que tiene el Real Madrid, van demasiado detrás de la pelota, y un detalle del gol, que le pasa muchísimo al Valencia, que es que cuando el balón ronda la portería, los jugadores se duermen permanentemente dentro del área y dan opciones de remate siempre al equipo contrario. Quedan dos minutos para el descanso, 1-0 está ganando el Real Madrid, se lo cuenta la SER, no mueve banquillo, Cooper en el banquillo tiene, Bartó, Albiol, Clunoscar, Ili, Juan Sánchez, Milla y Albelda, el banquillo del Real Madrid, Zilner Hierro, con Sanchis, Sabio, Valich, Jeremy, Karen B, ¿qué bote qué? San Denís, que bote San Denís. Eso es lo que grita la afición del Real Madrid, queda minuto y medio para el descanso, y ataca el Valencia. Ataca el Valencia, decíamos anteriormente la palabra jerarquía, yo creo que sigue marcando la diferencia, hay jugadores que saben vivir estas situaciones, hay jugadores que les cuesta más asimilarlo, ahí está el balón que lo quiere jugar Gerardo, quiere recortarlo, azocio adentro, levanta la cabeza Gerardo, plano como siempre del Valencia, el balón que va a Kili, ojo a Kili que le puede pegar, ojo a Kili, angulo la busca, Casillas, atrapa en área pequeña. Último minuto, Casillas, ¿cuánto habrá que añadir, árbitros? No, no, no creo que llegue. Poquito, por lo tanto, para añadir, el balón lo va a sacar Casillas, ¿alguien pide paso? Sí, no, yo estaba diciendo que yo creo que estamos viendo en estos primeros 45 minutos al Madrid que estábamos comentando antes, yo creo que el Madrid que está aquí es el Madrid del Trafford, porque el Madrid está jugando, para mí, muy bien, perfectamente bien. El Madrid maneja la situación, que es lo más importante en este tipo de partidos, Farinós toca la bola para Pelegrino, ahora incluso la chucha un poquito, en la salida al Valencia, Anglomá, jugando con Farinós, Farinós que toca para Anglomá, vamos a ver si despierta el Valencia, quiere progresar Anglomá, al suelo cayó, dijo el colegiado, que hay falta, favorable al equipo del Turia, la falta en línea, tres cuartos del Real Madrid, Anglomá y Mendieta ya juegan en corto, balón que va para Mendieta, señales horarias, están ustedes en la cadena, Ser quería meter al piojo, tocó el Guera, de cabeza Caranca, el balón rechadado nuevamente para Anglomá, está plano, plano, plano el Valencia, no encuentra el sitio, es Gerard, Gerard el que quiere ponerla, dejó para el piojo, el piojo nuevamente para Anglomá, el cuento nunca acabaría, ahora al final acabarán bombeando la pelota. Es que ese no es el fútbol del Valencia, esto al Valencia le crea problemas a la hora de triangular la pelota, porque no está acostumbrado a ello, entonces cuando tiene que arriesgar y tiene que dar el fútbol, está pasando esto que no saben qué hacer. Anelca tapa derecha, Morientes tapa izquierda, pelota a un costado, donde Anglomá trabaja, McMahon recupera y el Guera golpea, el balón que queda muerto va al banquillo, Vector Cooper, del Bosque y Cooper dan los gritos pertinentes, vamos con los que van ganando Gallego. Bueno, del Bosque tampoco quiere que el equipo espere tan atrás al Valencia, les ha pedido a los defensas que salgan, porque el Valencia poquito a poquito, si le dejan se acercará. Juega para el Valencia, Miros Blasiu, que está tratando el Valencia de sacar fuerzas de flaqueza, un minuto ha señalado el árbitro auxiliar que va a añadir, cuidado ahí, le entraron a llenar la pelota, le queda Kili, dispara Kili, directamente a córner. Justo cuando se cumple el minuto 45, perdiendo el Valencia, ganando el Real Madrid aquí en San Denis, el córner para el equipo valencianista, tiene que sacar fuerzas de flaqueza los hombres de Héctor Cooper, ahí va Mendieta, quieren tratar por lo menos de nivelar la contienda, antes de marcharse al descanso, ahí va Mendieta, el rubio capitán del Valencia, ahí está Mendieta con pierna derecha, saca balón a primer palo, sacó de cabeza, calanca la pelota para, Raúl se la quitó de encima, esférico otra vez para el equipo valencianista, Gerardo, Gerardo se la da atrás a Cañizares, Cañizares seguramente va a ser el último balón que toque en esta primera parte, Cañizares sale de su área, pega con pierna derecha, larga arriba, trata de controlar, Miguel Ángel Angulo salta de cabeza, el Guérada directamente para el guardameta del Real Madrid, final, descanso, a los 45 reglamentarios, más un minuto, descanso en Sanderí, Real Madrid 1, Valencia 0. Vamos Jesús Gallego, se retira primero el equipo que va ganando. Camila del Bosque hacia el banquillo con la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón, McManaman, Raúl Fernando Redondo, más lento vienen los defensas, los tres de atrás que se han quedado, Caranca, Iván Campo y Helguera. Cada vez bajo se retira el Valencia, José Manuel Segarra. Mirando al césped se retiran del terreno de juego los jugadores valencianistas, el primero en abandonarlo ha sido Héctor Cooper, el último en dejar el terreno de juego será el Piojo López. Tiempo de descanso, ahora mismo volvemos para el análisis y para vivir con los aficionados del Madrid y del Valencia lo que han sido los primeros 45 minutos. Desde París, desde Saint-Denis, la SER se lo ha contado por ahora, Real Madrid 1, Valencia 0. Justo el 1-0, Jorge Valdano. Pues yo creo que sí, francamente, porque prácticamente Casillas no tuvo que hacer ninguna parada de peligro y sin embargo, antes del gol, Canizares había tenido que sacar dos manos muy comprometidas. ¿Cuáles son las virtudes del Real Madrid? Las virtudes del Real Madrid las tiene alrededor de la pelota. Tiene más posesión de la pelota y además esa posesión es inteligente. Le mete al partido el ritmo que corresponde, se para muy bien a Magman, a Mani y Redondo, de manera que son muy difíciles de controlar para los mediocampistas del Valencia. que suma a la mitad del campo a Michel Salgado y a Roberto Carlos, lo que le da continuidad al toque, y desprende desde atrás a Raúl, que le da desahogo a todo eso. O sea, que el Madrid tapando sus defectos de la rareza ha hecho un dibujo realmente complicado. No, no, no. Tiene la pelota en el centro del campo. En esa línea tiene a muchísima gente y esa superioridad y esa tranquilidad que tiene por su violencia internacional... Por eso digo, que tapa los defectos, porque tiene un centrocampista que es redondo. Eso es, sí. Exacto, sí. Viene Raúl, se suman los defensas y ahí se suman en ese medio del campo, alrededor de Redondo, muchísima gente. Y poco a poco, sin que el partido haya sido un baile del Real Madrid ni una exhibición del Real Madrid, sí que fue inclinando el partido y se fue sintiendo dominador. El Valencia, todo esto respondía con pelotazos a los Ranieri, porque se refugió en lo más elemental, como hacen los equipos que no se sienten del todo seguros. El Valencia tuvo algunas oportunidades, todas resueltas en tiros desde media distancia, que es el único problema que pareció sufrir el Madrid en esta primera mitad. Hubo a lo largo del partido algunos altibajos en el ritmo, pero lo cierto es que el Madrid puede considerarse justo vencedor de este primer Raúl. Ya veremos en el segundo tiempo, porque supongo que las pautas del partido tendrán que cambiar. Cuando un equipo, por muy tenso que esté, siente que ya lo tiene todo perdido, a lo mejor cambia totalmente su estado de ánimo y es capaz durante los minutos que quedan de dar vueltas a esta situación. De pegarle una agobia al Madrid. Bueno, pues si el dibujo del Madrid es un círculo que gira en torno a Redondo, como escribía hoy Relaño, y el del Valencia es un pentágono que acaba en la punta del Pío Jo López con su peligrosidad, de momento el círculo está aplastando, como si fuera una rueda, al pentágono. Bueno, porque va ganando, pero a lo mejor el pentágono le acaba pinchando y deshinchando el globo al círculo. Es que tenéis que leer el año para comprender eso. Quique Flores, banquillo del Valencia, lo miras. Bjorklund, Óscar, Ilies, Sánchez, Milla, Albelda. ¿Cambia algún cambio algo o no hay que cambiar? Lo que hay que cambiar es la actitud y meterse arriba otra vez. Sí, sobre todo la idea de jugar al fútbol. Yo creo que la actitud en cuanto a tensiones está bien. también quizá no tiene la presión o no ejerce la presión que ha hecho otras veces, o tan arriba que dificulte un poco el juego del rival. Está favoreciendo muchísimo que estén más atrasados para que el Real Madrid juegue muy liberado en el mediocampo. Pero lo que fundamentalmente me preocupa es que el Valencia a veces cuando tiene una segunda versión, que es cuando ha jugado, por ejemplo, el Camp Nou cuando perdió 3-0 o cuando perdió en Riazor, que se vuelve excesivamente plano. Es un equipo en el que desaparecen los jugadores y como decía Manolo Lama, o sea, de repente en el mediocampo los jugadores desaparecen y no hay ni un solo jugador que sepa llevar peligro. O sea, Mendieta... No hay ningún general, ninguno que diga, este tiene cinco estrellas. Ni Mendieta, ni Gerard, ni Farinós, ni Kili, ningún jugador ha sido capaz de por lo menos echarse un poquito el equipo a la espalda y decir, bueno, vamos a jugar de esta otra manera. Depende de... Está persiguiendo continuamente el balón, está persiguiendo continuamente a los jugadores del Real Madrid y no tiene ninguna idea clara, ni siquiera la del contragolpe, porque no lo está haciendo bien. Por lo menos si tuviera la idea de contraatacar, contraatacaría a los espacios, a los espacios que caen a la espalda de Roberto Carlos y de Salgado y tampoco está siendo así. Por lo tanto, está muy difuminado sobre el terreno del juego y tendrá que aclararse muchísimo las ideas para este segundo tiempo. Poli, banquillo del Madrid, Ilner, Hierro, Sanchis, Sabio, Valich, Jeremy, Karen Bé, Nito, Carlos... No, 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 por supuesto. Yo ahora mismo creo que los primeros 45 minutos del Madrid han sido como tenían que ser. Yo creo que ha ejercido el Madrid. Estábamos hablando de generales cuando estabais hablando y el Madrid está siendo el general de los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Por historia, por trayectoria, por todo. Yo sabía desde el principio y, de hecho, no me ha defraudado estos primeros minutos porque el Valencia iba a acusar este partido, iba a acusar esta final. Yo creo que si esto se hubiera jugado a dos partidos, quizás el más favorito de todos hubiera sido el Valencia. Pero a un partido, estamos viendo al Madrid que estamos viendo. Yo creo que, mira, la posesión del Valor lo dice muy claro. El Madrid ha tenido un 60% de posesión por un 40% que ha tenido el Valencia. Y esto ha hecho que el que al final ha jugado como ha querido jugar ha sido el Madrid. Y al final el Valencia ha estado jugando como ha querido el Madrid durante los primeros 45 minutos. Ha dicho Jorge una cosa clara. Casillas prácticamente ha desaparecido el partido. Solamente ha tenido un tirito desde lejos que tampoco le ha creado muchos peligros. Y, sin embargo, Cañizares ha tenido tres intervenciones, para mí, magistrales. Al final el resultado de los primeros 45 minutos creo que es el más exacto y, por lo tanto, no hay que cambiar nada. Lo que hemos estado hablando también previo a todo este partido, la fortaleza del centro del campo del Valencia. Ayer, yo recuerdo, Paco, la análisis que hacía en Ser Deportivos de ese medio campo del Valencia que hoy seguramente en un momento crucial cuando más tienen que aparecer cuando esa línea de medio campo del Valencia que tanto sale de una cosa. Sale el Valencia y no veo ningún cambio. No, 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 no. Hay cambios en el Valencia. Lo que decía el centro del campo hoy del Valencia, una de las armas fuertes de este equipo en este momento son los que seguramente están fallando en esta primera parte. Ha salido ahora mismo Cañizares. Se ha quedado mirando la Copa de Europa como diciendo... Y el piojo la miramos. ...como diciendo qué lejos te veo ahora mismo. Pero, en cualquier caso, el Valencia... Vamos a ver lo que sucede en esta segunda parte porque el Valencia también es verdad que cuando ha tenido que ir a por el equipo contrario como lo hizo frente al FC Barcelona como lo hizo frente al Claco Urranger fuera de casa cuando ha sido necesario el Valencia también ha sabido. Vamos a ver ahora cómo lo hace con un gol en contra. Se agarra. Ninguna novedad, decíamos, en el Valencia. Ninguna novedad. Solo un apunte, Paco. Y es que el Valencia en el banquillo tiene pocos hombres de ataque. Uno es Óscar. Hablaba con él poco antes de empezar el partido y me dice que no está bien que no está para jugar. Saltó el Madrid gallego. Y por supuesto que no hace cambio el Vicente del Bosque. Los mismos 11 hombres que iniciaron el partido que han hecho una buena primera parte y que ahora mismo mandan en la Copa Europa. Va a sacar el Madrid de centro. Ahí están Anelka y Raúl. Son las 10 menos cuarto. Va a comenzar la segunda parte. Real Madrid 1, Valencia 0. En teoría dentro de una hora un equipo vestido de blanco porque Valencia y Madrid piensan cambiarse las camisetas. Estarán recogiendo la Copa Europa si no hay prórroga. Están escuchando el gran día del fútbol español. Final de la Champions League. El balón para Michel. Michel para Anelka. Dentro del área Anelka. Quiere ponerla abajo. Atrás. Centró Michel. El bolo remata. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 ¡Gol del Madrid! ¡Gol de Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! Minuto 39 de partido. Real Madrid 1 Marcomorientes Valencia 0 Seguimos escuchando el gran día del fútbol español Empezar la segunda parte de esta final de la Liga de Campeones, ahí está el italiano Bacci que mira a sus dos jueces de línea, parece que hay un pequeño problema, por cierto se agarra, Cooper le ha dicho al banquillo que todavía no caliente nadie, ¿no? En efecto están todos sentados junto a Ninguno va a calentar de momento En el banquillo del Madrid tampoco se mueve absolutamente nadie Ahí está el italiano que sigue mirando a su cuarto árbitro para que le dé el ok parece que hay un pequeño problema en cuanto al horario previsto por las televisiones, ahora comienza la segunda mitad, primer balón que ya juega el Real Madrid lo hace por medición de Iván Campo, pelota que tira el largo balón que va a la cabeza de Morientes tocó de cabeza Anglomá, balón que va a recuperar Redondo no puede hacerlo, Gerard desengancha ahora la cadena sigue Gerard peleando, agarró a Roberto Carlos Falda Ha comenzado la segunda parte del partido de la temporada Se echará el Madrid atrás, primer minuto de la segunda parte agobiará el Valencia al Real Madrid, especulará el Madrid o irá a buscar el segundo todo esto lo sabemos en un instante balón para el Valencia Otro detalle táctico Valdano, Quique, Poli fijaros que el Madrid cuando se respliega Morientes se tira a la izquierda Anelka se tira a la derecha y Raúl tapa por delante Berredondo y Magmanamán ahí está Mendieta con el balón quería combinar tocó Roberto Carlos recupera Magmanamán el balón que va para el Moro busca Raúl, círculo central Raúl de cara para Michel aguanta Raúl la pelota abre ahora lo hace para Nicolás Anelka en banda derecha vuelve a jugar para Michel Salgado puede perder la pelota Salgado pero sigue con el balón el hombre que dio la asistencia de gol del Real Madrid es Iván Campo el que controla cuidado Iván Campo se ha jugado mucho Angulo mete el largo el guerra rapidísimo recuperó balón nuevamente que va para el Valencia Farinol pisando el cuero tocando para el Kili se desdobla Gerardo ahí va el Kili quiere pisar quiere meter el largo mal Piojo saque de puerta la verdad que el Valencia hay situaciones que no la sabe leer ahora tenía el Piojo solo en banda pero antes por aquí estaban Anglomay Angulo 2 y no había nadie del Madrid ahí sí, está afuscado obviamente yo creo que el principal problema del Valencia ahora mismo es recuperar ideas ante un equipo que está muy bien arropado y muy bien tapado atrás ahora el Real Madrid sí que se puede pensar en jugar en función del marcador y obviamente eso va a obligar a insisto a recuperar ideas a tener que pensar al Valencia y de momento está muy alejado de cualquier idea normal de abrir un balón a las bandas insisto de buscar al Piojo de Angulo en unas condiciones que le den ventaja en la jugada pues igual que el Valencia no se puede rendir y sobre todo tiene que empezar a pensar el Madrid no puede especular no puede pensar que el 1-0 es un partido ya sentenciado ni mucho menos Paco ese sería el peor enemigo del propio Madrid yo creo que si el Madrid se conforma con este resultado o empieza a especular al final el Valencia le puede crear problemas y le puede empatar el partido pues cuidado que el Valencia lo que tiene que hacer es desengancharse la cadena del miedo cuando lo haga veremos algo de fútbol ahí estaba nuevamente trabajando Moriente en el mando izquierda balón que se va al costado línea de tres cuartos campo del Real Madrid anglomás jugando nuevamente para Farinol Farinol con el pecho va a poner el balón amaga busca un buen desmarque mete para Mendieta línea de fondo Mendieta quiere centrar taponó Roberto Carlos córner a favor del Valencia primero de la segunda parte ocho lleva el Valencia siete lleva el Real Madrid y ahora ruge el medio Sandenís que he visto de naranja va a jugar en corto Mendieta y el piojo le dice el piojo Mendieta ábrete ponte en el pico la va a poner el piojo la pone el piojo de rosca segundo palo Cañizare mejor dicho Casillas sale y bloca para el portero del Madrid yo a este Casillas Valdano le veo mejorar cada día o sea ya me parece que hasta por alto es mucho mejor de lo que era a principio de temporada no es que es así es un jugador que progresa ojo ojo al error Gerardo canta Adel Cachuta a córner Cañizare quiso embolsar la pelota pero se le fue a la izquierda vaya canta de Gerardo no puede el Valencia permitir que sea un mano a mano Gerardo Anelka nunca da ningún ataque oye y vaya control de Anelka como la ha bajado con el pecho en un balón que viene por la espalda y como la ha ejecutado fantásticamente de Gerardo igual es imposible es un duelo muy desigual y aparte no puedes intentar despejar un balón de espaldas y Pedigres no y Jokis tampoco le pueden hacer un mano a mano a Anelka cuidado cuidado man a man vuelve a jugar atrás lo hace para Michel el piojo trabaja recupera para el Valencia vamos a ver que hay salida hay salida en mano izquierda para Mendieta lo que entra para Pedro Morata ahí está Mendieta atravesó la divisoria mal Mendieta le dio mal bien caranca aunque se le ha ido el balón saca de banda a favor del Madrid por cierto Paco Mendieta tiene problemas con el brazalete de capitán lo estuvo en la primera parte los ha tenido ahora y en la carrera se lo ha tenido que quitar yo creo que le estorba todo a Mendieta con el 1-0 le estorba todo no se lo ha quitado se lo tiene suelto pero no se lo ha quitado ahí está Redondo se cruzó por medio de Mendieta dice el colegiador que no ha pasado nada Anelka toca la bola para Macman Macman que abre para Raúl ahí está Raúl tiró el balón Raúl fuera aplauso para el 7 del Madrid aprovechamos el juego parado porque Mendieta se duele del encontronazo con Redondo veremos si con Codo de por medio o no minuto 5 segunda parte Real Madrid 1 Valencia 0 y el Madrid está muy suelto porque Redondo ha superado varias veces la presión del centro de campo del Valencia y cada vez que la supera nace la jugada limpia del Madrid aparece ya Macman mal liberado Macman encuentra la banda derecha a Michelo a la izquierda a Roberto Carlos Raúl se suelta está jugando el Madrid otra vez como en la primera parte no ha reaccionado mucho Valencia el balón que lo volverá a jugar Redondo centímetros dentro del campo del Valencia ahí está el capitán golpea lo hace con la pierna izquierda mató de cabeza Gerard no lo hemos visto por cierto bola para Farinol Farinol quería meter para Angulo se anticipa y recupera la pelota tiene un dueño viste de negro y se llama Real Madrid vuelve a jugar Raúl amaga entre dos hombre Raúl se quiere marchar de Anglomar este recupera de lo mejor del Valencia Anglomar tocando para Mendieta Mendieta quiere buscar el espacio para Angulo rápido Casillas que juega de segundo libre el portero de libre está jugando de segundo libre elgueras el primero y Casillas el segundo calientan dos jugadores del banquillo del Real Madrid Sabio y Jeremy un banquillo que está tranquilo yo creo que como el Madrid mucho más tranquilo el Valencia está nervioso sin ánimo de hacer publicidad lenta al Velda también en el Valencia sin ánimo de hacer publicidad digo que los dos porteros lucen la misma botas ojo Anelka 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 ha aparecido Yuki no puede perder el balón lo recupera el Valencia defensa de forma milagrosa vaya error de Yuki por cierto Morata Kike vuelve lo que viste al Valencia se le puede decir a los jugadores Valencia que dentro del área grande no pasa nada si uno le pega un balonazo un pelotazo a la bola que no hay que sacar la jugada eso además de pequeño si lo hacías así eran diez vueltas al campo once y medio uno cero no ha cambiado el Valencia en la segunda parte todo lo que necesita para intentar igualar este partido balón que se disputa en el círculo central cada vez veo más que el único problema que le puede crear el Valencia al Madrid es que el Madrid se relaje porque no le veo ahora mismo al Valencia en el campo con opción de intentar buscar la portería de Iker Casillas ahí está el Real Madrid que será el encargado de jugar Michel Salgado va a tratar de jugar línea de tres cuartos del equipo valencianista a quien finalmente lo hace atrás para Iván Campo Iván Campo controla se le va la bola por costado izquierdo saca el Valencia Kili juega ya toca para Farinol Farinol se aguantando vuelve a jugar para Kili es Kili el que levanta la cabeza la quiere poner busca la frontal elguera hay nada de nada ahí es muy difícil que el Valencia rompa al Madrid hay falta hay falta sobre Redondo y ojo Redondo con Mendieta no fue Mendieta el que se la hizo el árbitro va tranquilo pero puede desenfundar sí porque además bueno el Piojo ya se ha buscado su primer amigo italiano en Braski porque le ha protestado el saque de banda ese que había hecho mal y ha tenido unas palabras con él que castigará lo del valencianista lo del madridista no digo con tarjeta no ninguna nada y además te digo una cosa muy bien Braski conoce la liga española muy bien y además a los del Madrid no necesita fijaos como ha llamado a Redondo le ha dicho Fernando fijaros a ver si lo veis en la tele le ha dicho Fernando levántate además sin ningún problema probablemente alguna tarjeta ya podía haber visto pero bueno así no se carga el partido en fin era por lo menos amarilla para los dos ambos tenían una amarilla ganada yo creo que era una amarilla para Mendieta y una roja para Redondo porque Redondo agredió con la pelota ya parada el balón que lo tiene Iván Campo Iván Campo para McManaman McManaman vuelve a jugar atrás entrega para Caranca taponaba ahí el Piojo el Valencia muy atrás muy metido atrás ahora roba es el Piojo el que se quiere llevar el balón aguanta el Piojo juega para Farinol Farinol busca el espacio chuta Farinol está con el Guera Mendieta buen recorte se va a la frontal Mendieta aguanta dentro de la área Mendieta apura el línea de fondo nada, nada, nada al balón quitada el balón McManaman en el inicio de la jugada hubo una entrada por detrás de Roberto Carlos a Mendieta se le da de tarjeta en cuanto se parase el juego se va a sacar tarjeta a Roberto Carlos a Roberto Carlos la mano a Mendieta lo agarró por detrás oye pues el árbitro está bien muy bien fue clara la cartulina amarilla para Roberto Carlos y allí la sacó limpiamente Caranca correcto por tanto tres amarillas dos para el Madrid Michel Salgado y Roberto Carlos una para el Valencia Gerardo ahí están dialogando el italiano Braski con Roberto Carlos además Quique el Valencia no ha roto el partido para bien o para mal pero hay que romperlo hay que cambiar a este ritmo el Madrid le va a ganar no, insisto que pasa porque le metan puntos más de velocidad es que si el Valencia no es capaz de presionar un poquito más la pelota si robarla un poquito antes es imposible descomponer al Real Madrid porque el Real Madrid siempre juega pero siempre aunque el valor esté en campo valencianista siempre está muy armado detrás por lo tanto el Valencia o roba y sale rápido insisto aunque sea con transiciones cortas o largas da igual es imposible que acabe por desarmar la defensa madridista ahora por lo menos Manolo ruge un poquito la afición valencianista que se había venido abajo como el equipo estaba un poco antolondrada y yo no sé si va siendo el momento de que Troll Cooper empieza a mover el banquillo es Anglomar el que quiere progresar ojo que lo puede hacer centra tapona Roberto Carlos saque de banda favorable al Valencia ahí está Joselina Anglomar el que tiene el cuero controlado Anglomar volvió a jugar dentro del área para el Pioja a la media vuelta y va en campo sacó milagrosamente para el Real Madrid aparece el Kili que se queda con la pelota a Trompicones tendrá que jugarlo hacia atrás para Gerardo este se coloca a pierna derecha Gerardo puede pegarle ojo que le puede pegar chuta Gerardo mal tapona McManaman despeja a Michel Salgado déjame Manolo que diga que quién es el jugador preferido de la Liga Española para Nelka ahora que les hemos visto juntos el gallego te acuerdas que te lo dije una vez ahora que yo no me estaba escuchando el Kili González es su jugador favorito de la Liga Española sigue dominando el Valencia roba el Real Madrid Roberto Carlos pierde el balón lo recupera Miroslav Dukic para el Valencia por cierto cuando saque Gañizares fijaros en el Guera qué valiente es el tipo cómo manda la defensa para adelante y él es el que busca o el salto si viene el balón colgado o da tres metros hacia atrás si es el que tiene que buscar la internada estábamos hablando mucho de que a ver cómo ahogaba el Valencia redondo pero es que me parece que el Madrid el que ha ahogado es a Farinol y Farinol no lo hemos visto en todo el partido ahí está Mendieta peleaba Morientes tocó saque de banda favorable al conjunto y digamos que ha habido otra ocasión de gol para el Real Madrid un robo de balón de Raúl en la línea de medios del equipo valenciano sorprendió con un intento de vaselina larguísimo muy lejano de casi 30 metros y menos mal que Cañizares otra vez estuvo atento estuvo atento Cañizares que tuvo que recular y coger la pelota prácticamente bajo los palos repito para mí amarilla Clara Morientes yo discrepo porque si ves la distancia que hay entre Cañizares y Morientes es más de 3 metros no importa Poli por favor no importa el portero hay que dejarle sacar porque se le obliga a que saque rápido entonces no se puede hacer es Pelegrino el que quiere jugar mete entre líneas para el Kili se escurre el Kili González aguanta la pelota el Kili volvió a jugar para Gerardo Gerardo pierna derecha entrega para Farinol Farinol va a buscar el que todos estáticos en el Valencia no se mueve nadie pelota para Pelegrino todos en campo del Madrid pero el Valencia si no le puede crear un problema al Madrid quería jugar el piojo Iván Campos tocó la cabeza se ha podido hacer daño pero se recupera rápido sacó Iván Campos se apoya en Michel Michel en el camino donde está en el K que es más defensa que los otros dos que se ha puesto a tocar la presión lo que percibo es una desesperación muy grande del Valencia como si faltaran 3 minutos para el final del partido y eso lo está haciendo tomar muy pocas precauciones defensivas llega con mucha gente que además estacionan allá arriba quitándose sus propios espacios y además le regalan las espaldas a los jugadores del Real Madrid y cuidado que un segundo gol puede terminar con el partido es redondo el que vuelva a recuperar para el Real Madrid solo que busca el Real Madrid en alguna contra Roberto Carlos toca a Yuki salta de cabeza y entrega para Anglomar de todas formas yo creo que le está entrando la desesperación al Valencia Jorge Quique Poli porque no ve cómo meterle mano al Madrid se está sintiendo frustrado no sabe cómo buscarle al Madrid ojo, ojo Manolo balón para Raúl recibe el Batman línea de fondo llega Raúl centra mal se marchó balón para el Valencia balón para Farinol vuelve a volcar en banda izquierda controla Gerardo ahí está Gerardo no hay progresión por esa banda izquierda juega para Farinol se repliega el Real Madrid tocó para Mendieta el único que tira de vez en cuando alguna diagonal aguanta Mendieta Elguera por delante ve su línea de cuatro jugó Elguera este dejo para Redondo Redondo para McManaman sale el Madrid ojo la contra del equipo Madrivista McManaman se va a hacer la frontal continúa McManaman muy cartero hay que soltar más el balón pelota para Nelka mal Anglomar jugó para el Valencia pelota para Gerard ahí está Gerard intenta distribuir entrega para Kili González Kili González abre en banda para el Piojo primera pelota que quiere tocar el Piojo el Piojo emparejado con Michel mal bien redondo mal el Piojo está dando la sensación que estamos en el momento del partido que se puede romper ya definitivamente a favor del Madrid o puede empatar el Valencia estaba pensando lo mismo que el que meta un gol si es 2-0 se acabó y si es 1-1 pero un golpe de moral el Valencia para arriba que no vea la que se arma pero corriendo mucho más riesgo como decía antes Jorge también en el Valencia porque el Real Madrid ahora ha tenido la oportunidad de la contra del Valencia y el Real Madrid tenía seis tíos ahí esperando y a qué espera Héctor Cooper para hacer cambios si los tiene que hacer está metido ahí se puede estar decidiendo la final de la Copa de Europa minuto 20 de la segunda parte 1-0 gana el Real Madrid al Valencia el Valencia busca con mucho más saínco que la primera parte del gol pero el Madrid tiene más ocasiones más espacios para buscarlo ataca al Madrid lo hace el Madrid va a meterle ya cloroforma al balón aunque quedan muchos minutos date cuenta de lo que está haciendo el Madrid Redondo espectacular se va de dos hombres aguanta Redondo sirve para Raúl Raúl la pone al segundo palo tapó no bien Jocelyn Anglomá la bola que la va a buscar el Moro pelea con Yuki sacó finalmente Yuki a la media vuelta regalo de balón al Real Madrid el ejemplo claro ahora se levanta Cooper Segarra que es lo que indica indica a los jugadores que estiren un poquito más las líneas que van un poquito en el centro del campo sobre todo en efecto Alcatarán centrocampista del Valente Está matando a Gerard para adelante y es Roberto Carlos el que vuelva a servir al punto de penalti Yuki del que toca McManaman el que llega Machuc wyd fén ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Se puede haber acabado la Copa de Europa McManaman la engancha frontal del área Y bate, pierna derecha Cañizares 2-0, 22 de la segunda Maca hizo el segundo Real Madrid 2, Valencia 0 Estaba esta más cerca Gallego, afición y banquillo del Madrid Bueno pues ahora sí que fue una fiesta el banquillo del Real Madrid Llegó McManaman a saludar a los suplentes Hubo abrazos de todos, vinieron aquí desde la defensa Faltó Iker Casillas porque el Madrid la ve muy cerca Como la ve todo ese fondo de San Deniz Y ojo que el Madrid calienta a Fernando Hierro Ha sido automático marcar el segundo gol Salir a calentar a Fernando Hierro Medavique del Bosque lo puede sacar en esta segunda parte Si se mantiene el resultado Para que Hierro sea el que recoja la Copa Sí, sí, es por eso Quique Flores, ¿qué hay que hacer a la desesperada? Bueno, la verdad es que tiene muy mala pinta ya el partido El problema fundamental del Valencia Es que no tiene ninguna idea cuando tiene el valor en los pies Hasta el punto que en los últimos minutos Farinós Se juntaba prácticamente con Jukic y con Pellegrino Para recibir el balón muy atrás Para iniciar algún tipo de jugada Creo que no iba a tener ningún destino final O sea, no iba a tener ningún destino con claridad Yo creo que el Valencia está realmente perdido Y no tiene ninguna forma clara de descifrar ahora mismo Cuál es el partido que tiene que jugar Tiene muy mala pinta, dice el partido Quique Flores Tiene una pinta excelente, Poli, para ser la octava Sí, además tiene una pinta excelente Porque yo creo, espérate, vamos a ver el contraataque este No, tiene una pinta excelente Porque yo creo que ha parecido el Madrid que todos queríamos Y sobre todo yo sigo diciendo Y lo he dicho mucho antes de empezar el partido Lo sigo diciendo La historia puede mucho Y la historia del Madrid es tan pesada, tan pesada Y sobre todo para un equipo como el Valencia Que quizá haya hecho el mejor fútbol hasta aquí Pero yo creo que le ha pesado muchísimo jugar contra el Madrid Y se ha encontrado hoy con un resucitado Que para mí es el hombre del partido No, pero aparte de eso Yo creo que si el Valencia juega hoy contra el Miran Juega hoy contra el Bayern Múnich Contra cualquiera, el Valencia le hubiera metido cuatro Pero te vuelvo a repetir Yo creo que este Madrid que estamos viendo hoy Y la historia de este Madrid Es tan pesada, es una losa tan pesada En un campo como este Que el resultado está bien Y otro detalle que yo sigo insistiendo Es muy importante tener en el equipo futbolistas Que saltan al campo en una final Como el que está en su casa leyendo el periódico Ver a Redondo andar en el campo Ver a Raúl, ver a Roberto Carlos Eso vale millones Con todo mi respeto para los futbolistas del Valencia Redondo está jugando el partido Repito, como si fuera un encuentro de Liga Hace formidación del Piojo Pico Velaria la pone el Piojo Segundo palo Iván Campo toca de cabeza Balón para Anelka En bolsa con el pecho Ojo, que vuelve a pintarse el partido Como le gusta al Madrid Nueva contra del Madrid Ahí ahora roba al Valencia Va a salir por banda Kili tiene la pelota Se la pide el Piojo Jugó para Mendieta Mendieta de cabeza Balón al Piojo Casilla Posiblemente primera oportunidad del Valencia En el partido En el partido Minuto 70 Es la primera vez que Casilla está ante una situación de peligro Que no terminó en tal Porque falló finalmente el Piojo López El dominio de la situación del Madrid es muy grande Lo único que queda por decir Es que faltan 20 minutos Y en 20 minutos en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas No te vas a recordar La última final de Copa Europa El final de Copa Europa pasaron en 2 minutos Imaginémonos en 20 Cambio, perdona Jorge, en el Madrid Jesús Gallegó Bueno, se va Fernando Morientes Que ha luchado mucho Que está cojeando de su pierna derecha Esta es la ovación de la mitad de San Denis Para Fernando Morientes Que ha marcado el primer gol del Real Madrid Y que ahora aplaude manos arriba A sus aficionados Haciendo la ola Va a salir al terreno de juego El brasileño sabio Primer cambio en el Real Madrid Pero no os perdáis la imagen del cambio Anelka pensaba que era el sustituido Y se iba andando hacia el banquillo Diciendo yo no, por favor Y entonces se ha dado cuenta que no Que era Morientes Y está calentando también el otro capitán Y ese es el otro detalle Vicente del Bosque va a premiar A dos veteranos del equipo Anteriormente Fernando Hierro Le ha dicho a Manolo Sanchis Gallego Que caliente Sí, ahora están Jeremy Sanchis Y Fernando Hierro Cuidado con Raúl Cuidado con Raúl La apertura para Michel Salgado Chuta Michel Salgado Fuera El partido queda muy abierto Ahora para las posibilidades del Madrid Y porque el Valencia presiona sin fe Solo un gol le metería en el partido El que da juegos Que trata de hacerlo Es Pelegrino Que tocó para Angulo Angulo aguantando el balón Quería jugar redondo Volvió a recuperar Pero el rechazo le favorece al Valencia Angloma para Gerard Y cantan Nos vamos a la Cibeles Los seguidores del Real Madrid Y es que lo tienen cada vez más clarito El Valencia no encuentra huecos Ahí está Quería jugar la Cobra Quería entregar a Angulo Recuperó redondo Bola para Mendieta Pisa la pelota a Mendieta Mete para Gerard Chuta a Gerard Tapó en Helguera Juega nuevamente Farinol Farinol para Pelegrino Pelegrino quería meter entre líneas Tocó y sacó a Nelka Saque de banda para el Valencia Está ahí destacando a Magman Pero el trabajo que están haciendo ahí detrás Helguera y Redondo Para mí, te digo una cosa, perdóname Pero creo que Redondo está por encima de las estrellas Otra, otra, otra Este futbolista es que es impresionante Bueno, pues algo estará haciendo este hombre Ahí está que va a sumar su segunda Copa de Europa Si no lo cambia el Valencia En estos 17 minutos que le quedan Abrió en banda para Angloma Angloma aguantando la pelota Sigue Angloma Metió el balón para Miguel Ángel Angulo Trata de hacer el mano a mano con Caranca Retrasa para Angulo Angulo juega para Farinol Farinol para Mendieta Mendieta para Farinol Farinol pone Arriba saltaba el Kili Tocomiche el córner Hay córner a favor del Valencia Solo un gol le metería ahora el Valencia en el partido Falta de 16 minutos jugado rápido sobre El Piojo López para la punta de penalti Angulo no llega No llegó Angulo Zazaca En la liga en profundidad Balón para Raúl Cuidado Raúl Raúl progresa Mano a mano con Cañizares Ahí va Raúl Raúl delante de Cañizares Ahí va Raúl Raúl Rayotea Cañizares con la derecha Gol 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 Quítense el sombrero Se llama Raúl González Vale, vale Un balón de oro 50 metros Ha corrido Ha encarado a Cañizares Ha mirado, ha mirado a su mujer Le ha dicho va por aquí Cañete, te la mando por aquí Y te la meto por allí Con la pierna derecha El niño, el número uno Raúl González Marca el tercero Pues la octava ya está aquí Salvo milagro valencianista Jesús Gallego Ahora sí que seguro Ahora el Madrid consigue la octava Copa de Europa Qué fiesta y en la grada Qué fiesta ha habido en el banquillo Celebración de Raúl No hemos podido oler lo que llevaba en la camiseta Pero está todo el mundo vibrando Con esta clara victoria del Madrid 3-0 Cómo estará la ciudad deportiva Juan Antonio Saperro de Unidad Móviles Con más de 3.000 madridistas Vibrando con la octava Adelante Juan Antonio Vibrando, saltando Banderas al viento Camisetas al aire también Cantando campeones, campeones Votando desde que marcó el gol de Raúl Todavía no han parado Ojo al piojo que está dentro del área Y quiere marcar por lo menos el del honor Centro, pero centro mal Se pierde por línea de fondo Saque de portería a favor del Real Madrid 3-0 Quique Flores No, yo quería decir que hay formas y formas de perder Y en cualquier caso ya el último cambio es bastante desconcertante Es decir, los tres goles se han producido por bastante El primero y el segundo fundamentalmente Por lo que la defensa estaba muy parada dentro del área Y estaba muy estática El último, el fallo es terrible ya Porque están todos, todos por delante de Raúl Y Raúl lo tiene simplemente con el pase Está ya solo delante de Cañizares Con todo el campo por delante Todo el campo del valenciarista por delante Son fallos muy graves Igual que el fallo de Kili González Que cuando hace el cambio Deja a tres defensas Pero con la posición del lateral izquierdo inutilizada O sea, Kili González sigue jugando como centrocampista Y los tres defensas escorrados prácticamente del medio hacia la derecha Bueno, ya no han esperado más Los seguidores del Real Madrid Han roto ya con el grito de campeones, campeones Aunque todavía quedan 32 minutos Vámonos al micrófono Digo, estamos en el minuto 32 Quedan 13 nada más Vámonos al micrófono de Juan Antonio Alcalá Con la grada madridista La bandera enorme del Real Madrid Los colores también de la bandera de España Real Madrid siempre fieles Cuelga desde el segundo anfiteatro Gritos de campeones, campeones En el sector madridista de Sanderis Y en el banquillo del Real Madrid Vicente del Bosque se piensa El cambio que va a realizar Que capitán tiene que coger La octava Jesús Bueno pues Fernando Hierro Estaba calentando desde hace un rato Pero parece que va a ser Sanchís El que salga inicialmente al terreno de juego La séptima en Ámsterdam La recogió Manolo Sanchís Que cumplió anteayer 35 años Me da que esta la va a recoger también Manolo Sanchís Ahí está Mendieta Tiene la pelota Recuperó Magmano Manbalón para el Real Madrid De todas formas La recogerá por un acuerdo mutuo Porque creo Joaquín Que cuando uno está en el campo de capitán Si no sale del campo Tiene que ser el capitán hasta el final Correcto Correcto Por eso redondo va a acabar el partido de capitán Pero en un acuerdo Que hay en el vestuario Será Hierro el que recoja la copa Corner para el Valencia Falta tan solo de 12 minutos Para llegar al final del partido El Valencia aunque marcar ahora gols Es difícil que se meta en el partido Falta tan solo de 11 minutos y medio Para el término del encuentro Mendieta salta Angulo Balón para Anglomar Anglomar dispara Daeranel Que al esférico otra vez le caga a la derecha Agaica Mendieta Balón en banda derecha Directamente a las manos de Casillas Saltó también Yoselin Anglomar El Valencia sufre su impotencia 12 para el final Real Madrid 3 Valencia 0 Dicen que ya hay gente en Cibeles Antes de ir a Cibeles se va a producir un cambio Si Braski vea del bosque Lo vio Jesús Gallego Cambio en el Madrid Bueno pues va a salir Manolo Sánchez al terreno de juego Se va Nicolás Anelka Aplausos también de la afición del Real Madrid para el francés Ahí está el saludo Mano derecha de Nicolás Anelka Y sale el número 5 Manolo Sánchez 35 años Lo hemos dicho Levantó la séptima Va a levantar la octava Quien se lo iba a decir a él Hace tres temporadas Se fue Anelka Entró Sánchez Bueno y como le quiere ahora todo el mundo a Anelka Es impresionante Manu Martín En unidad móvil de la cadena Salen en Cibeles Ya hay madridistas intentando bañarse Aunque no haya agua A partir de A ver ahora A partir del tercer gol El de Raúl Muchísima gente ya se ha venido hasta Cibeles No se van a bañar La fuente está vacía Además muy protegida 1300 efectivos Va a haber esta noche en Cibeles Para impedir lo que sucedió con la séptima Ojo Mendieta Perdona Manu Detiene Casillas Decía que está súper protegida la diosa Y ahí tenéis los primeros gritos De los aproximadamente 500 aficionados Que no van a ver el final del partido Sino que ya están aquí O sea que los madridistas se echan a la calle Pero el Valencia no se quiere rendir Lo que pasa es que no encuentra Ni siquiera a Casillas No, no solamente que no encuentra Sino me parece a mí que le puede llegar otro Ahí está Raúl Raúl de Espuela para Sabio Ojo a la contra del Real Madrid Pelota que tira para McManaman McManaman con el balón controlado El autor del segundo gol del Madrid El primero que mete En Liga de Campeones Pelota que vuelva a jugar Sabio Pisa la pelota Sabio Hay gritos de ole, ole, ole En el conjunto madridista Falta Hay falta de La falta clara Impotencia en el Valencia Ahora ya el Madrid A tocar, tocar, tocar Poli Y además si quiere le puede matar otro Sí, además lo que había dicho Paco Ya después de un tercero Pues yo estoy un poco Hombre, estoy muy contento Porque está ganando el Madrid a Copa Europa Pero estoy un poco triste Porque yo lo que quiero es que esto se acabe ya Hombre, parece mentira decirlo así Pero la verdad que el Valencia Es un equipo español Es un equipo que le tenemos todos también Muchísimo cariños Y yo ahora mismo finiquitaba el partido Pero dura 90 minutos Ya, 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 lo sé No me, pero te digo porque No sé, puede haber alguna patada Puede haber alguna cosa Porque por eso Por eso te digo Porque además yo entiendo Amarilla Farinos Claro, yo entiendo la posición De los jugadores del Valencia Que ahora mismo lo que quieren es hacer un gol Por todos los medios Para que el resultado no quede así Y esto puede hacer que provoquen Pues alguna entrada innecesaria Es Iván Campo el que pone el pecho El que recupera para Caranca Solamente ha habido un equipo en el partido Cuidado que arranca el Astro Arranca Raúl Tocó a Anglomar Sacó la banda Y además estoy pensando Que cuando Raúl le ha hecho el gol a Cañizares Mira que son íntimos amigos Y que conocerá a Cañizares La que le iba a hacer Raúl Porque si lo conocería Que le ha angulado Le ha esquinado todo lo que ha podido Pero es que es imparable Raúl no perdona Ni aunque fuera portero su padre No, pero Es decir que lo conoce Que sabe que le va a hacer eso Y se lo hace Le ha aguantado todo lo que ha podido Pero ya se ha tenido que ir al suelo a Cañizares Porque pensaba que iba a disparar Y al final, claro A pesar de estar angulado Y Raúl con la mala Es que aparte Raúl lo ha hecho muy bien Porque le ha metido un amago Tan grande, tan grande Que el otro no ha tenido más remedio Mira La gran virtud De Raúl en este gol La tuvo ya En su aparición En el Real Madrid Contra el Zaragoza Su primera ocasión de gol En su carrera deportiva Fue esta ocasión de gol Donde se fue del portero Y con la derecha La tiró arriba del travesano Hoy tuvo tiempo para pensar Y yo disfruté muchísimo la jugada Hasta el punto de que me bajé De mi lugar de comentarista Y me senté en la escalera Para ver cómo resolvía Con tiempo esa jugada Y la hizo sensacional Puso el cuerpo muy bien Y abrió los dos ángulos Si Cañizares cubría el primer palo Tiraba al segundo Como Cañizares se jugó para el segundo Lo dribló Y terminó la jugada Con la pierna derecha Yo de todas maneras Quería decir Que el partido va 3-0 Y que hemos destacado varias veces Al mejor del Valencia A Cañizares Ojo Ojo Raúl falta Eso va a dejar Una pobre impresión A los 30.000 Valencianistas Que se van a ir de aquí Enfadados por haber perdido Por supuesto Pero desilusionados Con decir Es que mis ídolos Es que mi Farinol Mi Gerard Mi Piojo Es que no han hecho nada Es que hasta Cañizares es el mejor Y nos han clavado 3 Cambio en el Madrid Gallego Gallego está bajando Para intentar colarse Como cada año Bueno pues se va Michel Salgado Y entra Hierro Lo que significa Que del Bosque premia A los veteranos Que le han apoyado A lo largo del partido Iván Campos Se mete de lateral derecho Hierro de central Ahora acuden los jugadores Que no están Que estaban fuera de la convocatoria Del Valencia Fagiani Roche Amedeo Carboni No les quieren dejar pasar Se acercan ahí Para consolar A sus compañeros Y lo que estaba diciendo Antes Paco Es como si le hubieran dado Las camisetas del Valencia Que fueran desde fuera Todos de naranja Pero que los hombres dentro Fueran otros Diferentes de los que hemos visto Pero yo creo que si Había un temor En la previa del partido Con respecto al Valencia Era ese justamente Era que el Valencia Se pudiera A congojar En ese tipo de situaciones Que le podían ser Algo desconocidas Pues bueno Se dio así Y que se ha congojado No que sí Que sí Probablemente Pero que era el único temor Que podía tener la afición Con respecto a este partido Del Valencia Y se ha dado así Y seguramente La sensación Que los aficionados Se lleven de este campo Sin embargo Al principio Pareció descarado No, no, no Yo vuelvo a repetir Valencia está durante todo el partido Muy alejado De lo que ha sido el Valencia Repito Con todo mi respeto Por el Valencia Redondo ha jugado el partido En zapatillas Con el batín Y leyendo el periódico Pero Manolo Raúl ha jugado el partido Acordándose de su hijo Con todo mi respeto Juega en el partido Tienen un grado más Un grado más No sé por qué Yo lo he dicho Y no me canso de repetirlo Yo creo que el Valencia No se ha jugado en la final de la Copa del Mundo Yo no sé si está de acuerdo en eso Sí, pero no porque yo ya he jugado en la final de la Copa del Mundo Sino porque lo he visto hoy En una diferencia De categoría Llamémosle cultura de final Llamémosle como queramos Categoría individual Quizás Lo cierto Es que Hubo Pues eso que tú has llamado Un escalón más Una diferencia De espesor Entre algunos jugadores Del Real Madrid Y el resto Eso lo sabíamos Ahora Tenemos que decir Todos los especialistas Que en Madrid Sabíamos todos Que tenía estrellas Y que tenía generales Y que hemos dicho Que el Valencia era favorito Porque había juego colectivo Y juego de equipo Aquí lo que falló Fue el ejército Lo ha tirado Fernando Hierro La falta en la corona Del área grande Hierro quiere meter un gol Ahí está Hierro Hay que alegrarse también Que el primer gol Que es el que de verdad cuenta Lo ha marcado Morientes Después de las dos últimas Semanitas que llevaba el chaval Sí, pero arrastrando Unas lesiones tremendas Y jugando como podía Vamos Bueno, pues atención A Fernando Hierro Que va a ser el encargado De ejecutar Raúl y Hierro Al lado de la pelota Que Andizares coloca Palo izquierdo Tapa El palo derecho Ahí Amaga Raúl Hierro chuta No había dudas Arriba afuera Se ha acabado esto ya Todavía no podemos conectar Con los inalámbricos O sí, Gallego ¿Dónde estás tú metido? Bueno, pues estamos Estamos en una esquina Donde está la zona vista Preparada para que desfilen Aquí los jugadores Pero me parece que antes Van a tener que estar Mucho tiempo en el césped Dando vueltas En el césped Están casi detrás del banquillo Algunos directivos Jugadores no convocados Para este partido Como Julio César Que estoy viendo Abrazándose ya todos ellos El banquillo del Madrid Puesto de pie Saben que tienen La octava Copa de Europa En su mano Hay amarilla Para Peregrino Por la obstrucción voluntaria Sanchis Con el codo en la cara Pero ya son los minutos De basura Karen B está saltando Aplaude Bodo Hitler Que se suma a la fiesta Se van a quitar las camisetas Están preparando las blancas Porque con la camiseta blanca Es con la que el Real Madrid Quiere recibir La octava Copa de Europa Que ya es difícil Contar hasta ocho Copas como esa Que está brillando Justo al lado Donde va a recibir Roberto Carlos Pues no recibe Que se acabe Pide la gente del Valencia Que se acabe Solicita al público del Madrid Ahí está Raúl Raúl para Redondo Redondo abriendo a la izquierda Lo hace para Roberto Carlos Se acabó El Madrid campeón de Europa Final, 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 final Real Madrid 3 Valencia 0 El Real Madrid cuenta hasta ocho Para enumerar Las Copas de Europa Jesús Gallego París es madridista hoy París es madridista Y lo va a celebrar Toda la noche Por el momento Los jugadores que van a ir A cambiarse Las camisetas van a ir A ese fondo Lleno de aficionados Del Real Madrid Llora alguno del Valencia Y la fiesta Hoy va a ser blanca blanca Sí, pero el Valencia Subcampeón como equipo Tiene una afición Campeón a Pedro Morata Que ha roto aplaudir Yo creo Paco Que pierden como señores Y quien vive en Valencia Y sabe la rivalidad Y el pique deportivo Que hay entre el Valencia Y el Real Madrid Observar ahora La afición del Valencia Aplaudir al Real Madrid Como campeón Es algo que solo puede distinguir A una afición Que si su equipo No ha quedado campeón Desde luego Y de paso Se agarra adelante Que bonito Porque yo estoy cerca En el auditorio De la salida De la afición del Valencia Que está coreando El nombre de Valencia Los jugadores Se han querido acercar hasta aquí Pero lo cierto Es que los rostros De tristeza A uno también También hace que Que se ponga mal Pues atención Porque el Real Madrid Ya se ha puesto La camiseta blanca Mira llorando Casillas Llorando Casillas El portero del Madrid El porterazo Que ha mantenido Su portería cero Raúl se ha puesto La camiseta blanca Redondo Es el único Que todavía no se la pone Hablan con sus compañeros Todos se la van a fundar Para salir arriba Para recoger Recuerden La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La octava Copa de Europa Y se siguen abrazando En el círculo central Mientras cabizbajo Los jugadores del Valencia Como tenían claro Ya que iban a perder No hay ninguno derrotado Que se echa al suelo Ahora sí me parece Que es el piojo Pero la fiesta Está a nuestra izquierda Se va a montar ya El escenario de entrega De la Copa de Europa Karen B Que levanta Fernando Hierro Y siguen abrazándose Guti Que hoy no estaba convocado Con Iván Elguera Y por allí Roberto Carlos Que no para Karen B Toca ahora Casillas Casillas saluda Al fondo del Real Madrid Dos brasileños Roberto Carlos y Sabio Abrazado McMahon Manicaranca A empujones Hierro se sale Del círculo central Hierro se va a buscar Seguro a Vicente del Bosque Ahí llega Abraza al técnico madridista Y hay que resignar Ojo que pasa Se tira Se tira Se van a hacer la piscina Van a hacer la piscina Ahí va Al aguapata Digo que hay que Subrayar Un detallazo Raúl ha ido por Cañizares Ha ido por Cañizares Hace un instante Justo antes de la piscina Y se han dado un abrazo Pero claro Efímero Porque Raúl quiere festejar Cañizares Quiere llorar Y otro detalle maravilloso De un hombre que le honra Vicente del Bosque No ha pisado el césped No ha saltado el terreno de juego No ha buscado protagonismo Está ahí Debajo de su banquillo Raúl ya se tira Una bandera española Y una del Madrid Y que empiece a torear No se mueve un alma Ni siquiera los valencianistas Se quieren perder Esta fiesta del fútbol español Que ha resultado ser del Real Madrid Ahí está en nombre del Valencia Y de mano De su alteza El príncipe de Asturias Recibe el galardón Que le proclama Subcampeón de Europa Ahí está Gerard Lennart Johansson Poniéndole las medallas A los jugadores del Valencia Que salen evidentemente Cabizbajos Quieren contener La cara de tristeza Quieren ponerle una sonrisa A la medalla que reciben De su campeón de Europa Pero a veces La estética del perdedor Es muy importante La estética de un Valencia Perdedor en el campo Pero con su afición ganadora También en el campo Porque han aplaudido Al equipo campeón Y eso es un detalle A tener muy en cuenta Atención que llega el momento Roberto Carlos Es el antepenúltimo Vicente del Bosque Recoge ahora su medalla Y aparece Manolo Sánchez Veterano Levantará su segunda Copa de Europa Le da la mano Lennart Johansson Estrecha la mano del príncipe Lo hace de Ángel María Villar Y atención Prepárense Llega el momento Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tres y 8 Copa de Europa Vuelve el Real Madrid Hoy el 99 de Madrid El Madrid Vuelve a estar en lo más alto Del fútbol europeo Rey de Europa Real Madrid En el año 2000 también, la octava Copa de Europa atronadora La sintonía de la Liga de Campeones para recibir al Rey de Europa Hierro besa la Copa Besan la Copa, suben los suplentes, suben también masajistas, utillero, cuerpo médico y cuerpo técnico Todos los madridistas en lo más alto del podio en gallego Y se van a meter, me parece, algunos directivos, aunque no han llegado a tiempo, esta vez me parece que no han llegado a tiempo El Madrid saluda al palco de honor de Saint-Denis En París fue la primera, en París está siendo la octava Copa de Europa 3-0 el Valencia, que ha aplaudido porque el Valencia sabe ganar y sabe perder Mitchell para Nelka, dentro del área Nelka, quiere ponerla abajo, atrás centro michele Gol del Madrid Minuto 39 de partido Real Madrid 1 Marcó Morientes Valencia 0 Y es Roberto Carlos El que vuelva a servir al punto de penalti Yuki del que toca El que llega 2-0 22 De la segunda Maca hizo el segundo Real Madrid 2 Valencia 0 En profundidad balón para Raúl Cuidado Raúl Raúl progresa Man a mano con Cañizales Ahí va Raúl Raúl delante de Cañizales Ahí va Raúl Raúl Régatea Cañizales con la derecha Gol 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 quítense el sombrero se llama Raúl González vale, vale un balón de oro 50 metros ha corrido ha encarado a Cañizares ha mirado, ha mirado a su mujer le ha dicho va por aquí Cañete, te la mando por aquí y te la meto por allí con la pierna derecha el niño, el número uno Raúl González marca el tercero hasta aquí el gran día del fútbol español aquel 24 de mayo de 2000 en el que Real Madrid y Valencia disputaron la final de la Champions League